Fito Páez, argentino, yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensar, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Una de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los atélites no alcanzan, yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esa nuestra casa. Hablo de cambiar la por cambiar no más. Quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón.